El castor Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te lo cantamos así Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los castorcitos cantan la luna ya se escondió Si don castor Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Si don castor Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Besejando al castor El CEO del castor network El CEO del castor network En su cumpleaños El próximo lunes Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Con la música del cielo Volaron cuatro palomas En su cumpleaños En su cumpleaños En su cumpleaños En su cumpleaños voy a donar hoy por ser de tu santo te venimos el CEO del Castor Network y pues vamos a cantar una más que dice así ya queremos pastel ya queremos pastel a que sea un pedacito pero queremos pastel ya queremos pastel ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero queremos pastel so here is the cake that is made of a delicious amazing soft bread at the bottom and also two three layers of bread and frosting and a few other details we have a little bit of delicious amazing white finishing at the top and also amazing delicious strawberry on the side which is right about here you can see that amazing delicious strawberry aquí pueden apreciar este de tres este un delicioso este pastel cake está muy delicioso it's delicious three layers tres niveles este con un poco de whipped cream a little bit of whipped cream and a soft bread un pan muy suave muy delicioso que pueden apreciar en este día de hoy you can appreciate it so we're celebrating the CEO of El Castor Network Television birthday estamos festejando el cumpleaños del CEO de El Castor Network TV este próximo lunes next Monday so we decided to we are going to be doing a pre impossible without the official ring of El Castor Network Smirnoff Ice Ruichinski esto de los jueces posibles sin la vida oficial de la Cotera TV Smirnoff Ice ve y compra la tuya en tu tienda cercana go and get yours at the store near you Smirnoff Ice how delicious it tastes Smirnoff Ice que tanicioso se siente delicious and refreshing delicioso y refrescante en tres versiones in three versions in the regular crystal flavor en el tradicional bebida clara in the grape and also in the peach flavor en el claro y tambien en sabor uva y melocotón delicious it's so we shall continue with this amazing program today we will be doing three more after this one maybe two or three more live broadcasting before we take off to turkey greece and european countries estaremos haciendo dos a tres segmentos más aquí de este estudio 21 antes de partir para los ocho países europeos incluyendo grecia y turquía so stay tuned for this and more así que manténgase en sintonía por esto y mucho más nació bajo una higuera su madre fue llegó al final le llamaba la catrina y él lo puso al cántalo el señor un potillo con más frío que otro caballo cualquiera y como yo lo hice mío resultó muy corredor vamos casero era lindo mi caballo era mi amigo más fiel ligerito con el rayo era de muy muy buena ley vamos pastor celebrando su cumpleaños celebrating his first day o más todo el mes de septiembre odoreció era de pedo retinto lo salvo y con un cerón muy fachoso y lindo de corazón feliz patria México mi querido cuando era de falsa vienda daba ventaja su madre muy pronto de su padre con dos cuerpos le ganó tan lindo mi caballo era mi amigo más fiel ligerito con el rayo era de muy buena ley vamos lo recio con el castor para turquilla gracia y ocho países europeos le así hasta las las Gracias.